Dime que estás en Australia, sin decirme que estás en Australia. Aquí saliendo del trabajo, siempre hay un maldito pájaro que me ataca. Dime que estás en Australia, sin decirme que estás en Australia. Aquí saliendo del trabajo, siempre hay un maldito pájaro que me ataca. Van a ver que hoy no es la excepción. ¡Ay, güey! ¡Míralo, míralo! ¡Ese pájaro le va a poner unos malditos chuzos al casco! ¡Ese pájaro le va a poner unos malditos chuzos al casco! ¡Ese pájaro le va a poner unos malditos chuzos al casco! ¡Ese pájaro le va a poner unos malditos chuzos al casco!